Culminó la reunión de bancada colorada, escuchamos a la diputada Rocío Abel. Y con fuerza, exigimos el esclarecimiento de este proceso, de este procedimiento. Queremos saber detalladamente de este procedimiento, queremos saber los intervinientes, instituciones, autoridades, personas, los intervinientes y las motivaciones de este procedimiento. Un procedimiento que tiene mínimamente, podemos decir, cuestiones llamativas. Queremos conocer perfectamente, queremos que se llegue al fondo de la cuestión. Estamos en un país, en una república, el Estado de Derecho debe existir. Estamos hablando de, además de ser una persona, un padre, un hermano, es un integrante del Congreso Nacional. Estamos hablando de un diputado con fueros. No estamos hablando de una cuestión menor, estamos hablando, además de la pérdida de un amigo, estamos hablando de democracia y de república. Como les digo, necesitamos que se esclarezcan y sabemos que las instituciones deben, deberían funcionar. Confiamos, por supuesto, en las instituciones, pero deben funcionar. Y si existen irregularidades en este procedimiento, quienes sean irresponsables de estas irregularidades o de malos procedimientos, deben cumplir con las consecuencias. Debemos respetar la Constitución, los procedimientos, las inmunidades y los fueros de los parlamentarios. Eso yo les puedo decir. Colegas, yo quiero que el colega representante en el jurado de enjuiciamiento de esta Cámara de Diputados exprese también lo que corresponde, por favor. Muy buenos días. Bueno, yo voy a hablar en mi rol de vicepresidente primero del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Quiero comentarles que en mi rol de vicepresidente he solicitado una sesión extraordinaria del jurado de enjuiciamiento de magistrados de manera urgente, no tan mediante. ¿Para cuándo esto, diputado? Estamos solicitando en la brevedad posible. Nosotros, como jurado de enjuiciamiento, queremos saber lo actuado por los magistrados, por los agentes fiscales intervinientes en esta cuestión. Vamos a solicitar las compulsas de todo lo actuado. Queremos acceder a ese expediente. Queremos saber por qué se dieron las cosas de esa manera. Y vamos a pedir también la suspensión inmediata de todos los intervinientes en ese procedimiento. Esa es una facultad que el jurado de enjuiciamiento de magistrados tiene. Y vamos a imprimir la oficiosidad. Vamos a hacer uso de esa atribución constitucional que tenemos nosotros para saber qué fue lo que pasó y para que esto se aclare en el menor tiempo posible. ¿La suspensión entonces para los fiscales y también para el juez, en este caso, que ordenó este allanamiento? Así mismo. Vamos a solicitar eso. Vamos a solicitar todas las copias del expediente fiscal. Vamos a solicitar la suspensión inmediata de funciones de ese agente interviniente. Y nosotros necesitamos saber la verdad. Hasta que se esclarezca esto. Hasta que se esclarezca. Es una atribución del jurado y vamos a usar esa atribución. ¿Ya conversó con los demás miembros del jurado para decir que se va a tomar esta determinación? ¿Ya hay un acuerdo en mayoría de los otros miembros? Lo que estoy expresando lo estoy haciendo como vicepresidente primero del jurado. Yo voy a poner a consideración del cuerpo colegiado y el cuerpo colegiado va a tomar la decisión que crea más correspondiente. ¿Diputado van a utilizar otras herramientas legislativas como, por ejemplo, la interpelación o tal vez eventualmente un juicio político en el caso del fiscal general del Estado? Por mi parte, esto voy a dejarle a la líder de bancada para que continúe. Nosotros, como le digo, tenemos que esclarecer y conocer a profundidad lo que sucedió para poder darte esa respuesta. Queremos saber, primeramente, queremos conocer los detalles, lo que nosotros sabemos, le digo con sinceridad. Ahora, los detalles que tenemos a través de ustedes. Queremos conocer pormenorizadamente, por eso queremos el esclarecimiento profundo, transparente y queremos un esclarecimiento rápido. Y ahí se tomará, y con la luz de eso que nosotros hemos decidido, vamos a tomar las medidas que correspondan, porque si existió, como dije, un procedimiento, aunque sea errado, para decirlo de alguna manera elegante, por supuesto que los responsables tendrán que tomar, asumir las consecuencias que constitucionalmente correspondan. ¿En ese sentido, diputada, dejan a cargo del jurado el juiciamiento, entonces? Lo del jurado es otra cosa. El jurado tiene atribuciones, las que comentó justamente el vicepresidente del jurado. Ahora bien, como órgano legislativo, como poder, también tenemos atribuciones e instrumentos constitucionales. Pero antes que nada, debemos tener la información clara y precisa. Como ese mecanismo esclarecimiento, ¿no podrían convocar, en todo caso, a las autoridades que estuvieron dentro de este procedimiento? Ya lo analizaba también el Senado, convocarla. También, es una forma, hay varios mecanismos y estamos en eso. Ahora, parar la pelota al piso, conocer toda la información, y yo les aseguro, queremos saber la verdad y se van a tomar las medidas. Vamos, no es que vamos, nosotros exigimos que se tomen las medidas, no estamos hablando, o sea, duele la muerte de cualquier ciudadano. Pero estamos hablando de un integrante del Congreso Nacional de la República del Paraguay, no es una cuestión menor con fueros. Ni siquiera un pedido de esos fueros, que yo sepa, llegó a la Cámara de Diputados. Estamos hablando una, aparentemente, le digo, a través de ustedes recibimos esta información, una imputación, no sé, de hace horas. O sea, hay cosas que debemos conocer para tomar las medidas responsablemente, pero esto no puede quedar así. Estamos hablando, y repito, un diputado nacional es un poder del Estado. Y muchísimas gracias. ¿Qué grado de respuesta del día? Sigue manteniendo de regla el apoyo, diputado de la verdad. Vamos a ver, quienes sean responsables, no importa. Ah, perdón, todos, vamos a conocer bien, y nadie, o sea, nadie. Los responsables políticos no van a pedir la cabeza de los responsables políticos. No nos van a pedir cabeza, queremos la verdad y tomar las consecuencias que correspondan. Lo que decía entonces, lo que decía... ¿Se mantiene mañana la sesión, diputada? Se mantiene la sesión por el momento, dice, antes de retirarse la diputada Rocío Abed, que es líder de bancada del movimiento Honor Colorado, ya exigiendo ella, en compañía de los demás integrantes, que se esclarezcan los hechos, que se esclarezca este procedimiento que terminó con la vida del diputado colorado cartista Eulalio Lalo Gómez. Es la postura oficial, entonces, de la bancada de Honor Colorado, y también lo que hacía referencia ya, y lo que decía el miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, que ellos, o que él, por lo menos personalmente, va a proponer la suspensión de todos los intervinientes, principalmente los agentes fiscales, y también el juez Osmar Legal, que ordenó esta orden de allanamiento, valga la redundancia, y que, bueno, finalmente el procedimiento terminó con la muerte de este parlamentario cartista, Sara Jenny.